Hola y bienvenidos a mi canal, yo soy Marti y hoy estamos aquí en el cual vamos a estar hablando de cómo fusionar cuentas de Fortnite en 2019. Esta es una función a la cual fue añadida a principios de febrero de este mismo año, la cual consiste en lo siguiente. Tú puedes coger dos cuentas de Fortnite, las cuales tú poseas, y fusionarlas en una misma. Es decir, imaginemos, tienes tu cuenta principal con los pases de batalla de la temporada 4, 5, 6, y tienes una secundaria de la Xbox, me lo invendo, que tienes el pase de batalla de la temporada 9 y 800 pavos. Entonces, pues mira, mi principal es la de los tres pases de batalla. Entonces las fusiono y pues junto todas las skins, si tengo skins dobladas, o mochilas, o picos, bueno, lo junto todo, ¿no? Si tengo cosas dobladas, pues se pierde, los pavos se suman los de ambas cuentas, y en salvar al mundo, pues básicamente lo mismo. El tema es que esta función tiene un problema. Aparte de que tardaba 14 días en efectuarse desde tu petición, y eliminas la cuenta secundaria, se determinó de poder utilizar el 6 de mayo de este año, del 2019. Epic Games no ha aclarado si lo volverá a poner, pues, accesible para poder juntar cuentas de nuevo, en un futuro, pero por lo que tengo entendido, lo más posible es que no. Evidentemente, si esto pasa, voy a subir un vídeo contándolos, así que os recomiendo que os suscribáis al canal para estar al tanto de todas estas noticias y de otros interesantes. Así que hasta aquí el vídeo. Dale like si te gustó, si no, pues no. Y os quiero si gustan mis vídeos. Adiós. Adiós.